Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar el Google Asistente aquí en tu celular Xiaomi Poco X6, ok? Dicho esto chavales, empecemos Lo primero que vamos a hacer será buscar la aplicación de Google que normalmente está aquí dentro Entraremos en Google, vale? Le damos un clic aquí en nuestro perfil Bajaremos hasta la opción de, creo que era configuración, vale? Aquí dentro de configuración iremos hasta la opción de Asistente de Google Si no la encuentras o lo que sea le das a este buscador y buscas Asistente de Google Le damos un clic Ahora si no encuentras esta opción de aquí, Google eVoicematch Le das aquí y escribes este nombre, lo buscas, vale? Aquí ahora vamos a activar esta opción Le damos aquí en más, aceptamos Le damos en más y aceptamos Aquí ahora tenemos que repetir todo lo que nos sale aquí, vale? Voy a empezar Ok, Google, ¿qué tiempo va a ser mañana? Ahora di No, eso no hay que leer Ok, Google, pon un temporizador de 5 minutos Hey Google, haz una llamada Hey Google, recuérdame que riegue las plantas cada lunes Vale chavales, ya se ha configurado, vale? Le damos aquí en siguiente Eso le damos ahora no Ya lo tenemos activado Y nada Para acceder al Google Podemos mantener presionar el botón de apagador del teléfono aquí Mira, un poquito Mantenemos un ratito y ya se activa aquí el Google Asistente También podremos decir Hey Google Hey Google Vale chicos Yo decía anteriormente Hey Google Ok Google No me estaba detectando ¿Por qué? Porque yo hice la configuración Hablando muy lejos del teléfono Y hay que leerlo bien Porque si no leéis bien Tenéis que volver a configurar, vale? Para volver a configurar Si no os detecta la voz, vale? Volveréis en las mismas opciones Vale? Volveréis en las mismas opciones Déjame retroceder aquí Asistente de Google Hey Google Y Voice & Match Y aquí le dais aquí Volver a grabar modelo de voz Le das aquí Y vuelves a grabar otra vez Si no te detecta la voz Cuando digas Hey Google Vale? Y nada chicos Si te ayudé No olvides poner tu me gusta al video Suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video